Kala, pero ¿tú estás segura que tú lo puedes arreglar? Sí, tú calma, te lo muevas. Es que yo ya como que estás fallando. ¿Qué me vas a hacer? No me dicen que te cortara el pelo y que te lo arreglara, pues. Te lo arreglo o no te lo arreglo. Sí, pero la mala está arreglada. No sé, eso se arregló, yo lo arreglé. Yo la desarmé. Dale, ve, ¿qué vas a hacer? Cuéntame. Mira, te voy a cortar el cabello, te voy a hacer un nuevo look. Ajá. Que está en tendencia, ¿sí? ¿En dónde? En mi cabeza. Ajá, tú... ¿Cómo en tu cabeza, Llega? Pero como que te... Es lo que tú... A ver, yo te voy a preguntar como si tú fueras un cliente mío. ¿Qué quieres que te haga? Que me parezca el pelo y el cabello por lo menos. Ajá, ¿estás la 1, la 2, la 3 o la 4? Yo no sé. Vamos a empezar por la 0 para probar. No, 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 ¿cómo vamos a empezar por la 0? Vamos a probar, Ramón, yo no sé, yo qué voy a saber. Tienes que empezar de arriba a abajo, de abajo a arriba, no. Sí, no, vamos a empezar con la 0 desde arriba. No, 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 pero... ¿Qué, pero no, no? Ay, es que... ¿Para qué son estos peines, estos números? Vas a llenar todo el pelo. Ah, pero si tienes una capa, me querías hacer la maldad. Está pasada, tiene una capa y... Ay, ya, relaja la peli. Todo el tiempo estamos peleando porque tú no relajas la peli. Esto huele a siempre el sucio. Esto huele a... Huele a sin esquina esto, huele horrible. Ay, eso huele a mi pelo, dame la broma. Ay, pero apriétame. Esto es Carla, mira, aquí sale de mi mano, mira. Ya, 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 ya. Yo creo que esto es... Levanta el cuello. Esto es así, mira. Es que la calle está apretando mucho. Ay, entonces, ¿quién te entiende? Al flow ha hablado un poquito, que está apretando. Al flow, al flow, al flow, que está apretando, vale. Dale, dale, por no, pero no lo apreté mucho. Ay, sí, ya va. Ay, yo no sé la que se ponía así, mira. Así es como esto se pone. Ya, ahora sí, es como a mi cara. ¡Pero el pecho! dame los 20. ¿Cuál te paso? El más grande. Pásame. El 2. Yo creo que ese es el 3. Ay, dice 2, ¿no sabes? No, yo creo que hay que pasar el 3. Ah, bueno, pásame el 3. No, si acaso nunca sabes. Voy a probar aquí. Sí, Ramón, es el 3. ¿Es el 3? Dale ve. Es el 3 y es que... Menos mal. Yo tuve aquí que iba a pasar el 2. De pata negra, de pata negra. Nosotros somos de pata negra. ¿Está quedando bien, segura? Sí, está quedando pancho. Cuidado, si te va el peine y me vas a pasar con la 1. Ay, esto es demasiado divertido, Ramón. Ese no es el 3. Ay, yo no sé, Ramón, y si no es, va a tener que ser porque ya te lo pasé. Ay. Ay, yo me gozo con tu pelo. No, si es porque, mira, yo paso aquí, ¿no? No, va a venir a pasar, Luis. Ah, bueno. Y tú que ya te lo pasé a la 2, mira. A comerme, pues, no es de que salga la luz y ahí sí, ¿verdad? Ya, ya. Ay, Ramón, te quedó la cabeza. Ay, ya va, que nomás. Te quedó la cabeza redonda. ¿Y cómo tiene la cabeza redonda, no? Cuadrada la más bonita. Ay. Ay, Ramón, te dejé demasiado la cabeza. Ay, no, pero ¿por qué me vas a pasar de ese lado? Es de este lado. Porque te he nivelado. Calmate, sí. Sí, bueno, es tu cabello. ¿Crees que te echas el pelo? No, ¿y pa' qué? Ya está bien. Yo tengo un lunar ahí, tienes que tener cuidado. Ya, pero levanta que te quedó un pelo. Eso, ahí. Ahí. Eso. Qué horrible. ¿Viste? La gente ahí diciendo que yo te dejé feo, que yo te hice unas altas. Ahí estás pepa. ¿Y así? ¿Para arriba no? Vamos a pasarla para arriba. Como usted digo, usted es el que manda. Ya no hay unas más, ¿verdad? Cuidado si te va el peine y me pasas la cero. ¿Qué pasa? No, que me vas a hacer, madre m. Tú relajate. ¿Viste? ¿Estás pepa? Ajá. ¡También! Papá, con tu ocasiones, por favor. ¡Eh, papá, me está llenando tu pelo! Hombre. ¿Ya? Sí, ya. Ok.